Quiero saber qué se siente en cada uno de los estados civiles de una mujer. Y ahora solamente me falta experimentar lo que se siente siendo viuda. Ah, pues para eso tendrás que esperar un poquito, cariño. ¿Cómo un poquito? Sí, espero un poco, un poquito más. ¿Qué miras? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Me están mirando? No me mires, que miran que nos miramos. Miremos la manera de no mirarnos. Y cuando no nos miren, nos miramos. Lo que sí te prometo, Paca, es que cuando yo me muera, lo primero que voy a hacer va a ser dejarte viuda. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Hay un mosquito. ¡Ah! Ya empezamos. Ya empezamos con el follón de los mosquitos. Todos los años lo mismo, ¿no? Porque todos los años hay mosquitos. Yo soy una mujer que necesita tener diferentes experiencias. Bueno, pues si lo dices por el sexo, lo llevas crudo, mi vida. O sea, que según tú, soy mosquitófobo. Pues sí, porque cada vez que ves un pobre bichito de estos, es que se produce en ti una mutación extrañísima. ¿Pero cómo que pobre bichito? Si son unos cabronazos de mucho cuidado. Eres tú. ¿Soy yo qué? El que huele mal. ¿Pero cómo voy a ser yo el que huele mal? Oye, a lo mejor te estás muriendo y no te has dado cuenta. ¿Cómo eres tan despistado? Ya está aquí otra vez. ¿Insistes en picarme, hijo de puta? Fernando, ¿pero cómo te va a picar si no tienes dónde? ¿Cómo que no tengo dónde? Pero si tiene más pelo que una embarcación de cocos. Que me digas quién es tu enamorado de la tele. ¿Tú has visto los informativos de Por la noche? Sí, claro. Pues el que lo presenta. Vaya, vaya, vaya. Ya, buenos días, Rubén. Resulta que las decentes mujeres de esta casa tienen las dos un ligue en su trabajo. Ya estoy aquí, maldito mosquito chupón. ¡Resa lo que sepa! ¡Fernando! ¡Fernando, para! ¡Para! ¡No paro! ¡Oh, Dios mío! ¡No para de este que muera! ¡Fernando, para de una vez! ¿Por qué? ¡Por qué no has cogido el insecticida! ¿Qué? Que es el ambientador la banda y te la has cargado entero. Y eres tú, y eres tú, la chica con la que flipé. Y eres tú, y eres tú, y esta vez no lo sé. Y esta vez no lo sé. Ese pelo dorado, ya me supo convencer. Esos ojos azules, lentillas de palo, una ilusión, tu boquita piñón. Me supo agarrar por la rubia imperfecta de mi corazón. La rubia imperfecta de mi corazón. Eres tú, y eres tú, la chica con la que sueño. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, y es la que siempre desee. Eres tú, y eres tú, la chica con la que flipé. Eres tú, y eres tú, y esta vez yo que sé. Eres tú, no eres tú, la chica con la que sueño. Y no eres tú, no eres tú, no eres tú. Y es la que siempre morriquera. Eres tú, no eres tú, la chica con la que flipé. De modo que Isidro y Jaime... ¿Qué has estado escuchando? Lo he oído sin querer. Venía a la cocina y me he entretenido un rato ahí fuera y os he escuchado por casualidad. Sí, por casualidad. Eres despreciable. O sea que llevas semanas rechazándome y de pronto te enrollas con un gilipollas. ¿Y tú qué sabes cómo es él? No hay más que verle la carita. Buenas noches, amigos. Bienvenido a vuestros informativos. Os habla encantado como siempre Isidro Roldán. Pues a mí el chico me gusta. ¿Y tu médico también te gusta? Oye, que esto era una conversación privada y te has colado en ella sin permiso. Mi alquiler me da derecho a utilizar también la cocina. Pero no a escuchar a los demás escondido. Reconoce que lo que has hecho no está bien. ¿Y lo vuestro? ¿Poniendo los cuernos a vuestros chicos sí? Oye, cuidado con lo que dices que yo no le he puesto los cuernos a nadie, ¿eh? Perdona, que era una broma. Además, lo que hagamos o no hagamos nosotras no es asunto tuyo. Lo que haga Paloma no es cosa mía, pero lo que hagas tú sí. ¿Y eso por qué? Porque estoy el primero en tu lista de espera. ¿Qué quieres? Tú no riges, ¿eh? Cuando rompas con Gonzalo me toca a mí. ¿Te toca a ti qué? Si queréis os dejo solos. No, tú te quedas, que me viene bien un testigo para esta conversación. Hombre, con todo el tiempo que llevo esperando, lo que no voy a permitir es que se me cuele un listillo por muy presentado en la tele que sea. Oye, que si yo algún día lo dejase con Gonzalo, cosa que veo poco probable, es cosa mía con quien le sustituyo. No estoy de acuerdo, porque yo he adquirido unos derechos. ¿Pero qué dices de derechos? Si yo soy una mujer libre. ¿Libre? ¿O sea que ya has trotado con Gonzalo? No, 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 pero yo decido sobre mi vida. Mira, ahora no puedo seguir hablando del tema porque me tengo que ir, pero cuando vuelvo hablamos. Que no hay nada de qué hablar, Rubén, ni estás en mi vida ni lo vas a estar nunca. Eso, ya lo veremos. Hasta luego. Hala, adiós. ¿Será cretinos? Sí, parece que le gustan mucho. Pero ahora a mí nada. Cómo te envidio, ¿eh? Tienes tantos hombres que te permitas el lujo de rechazar a Rubén. ¿Qué dices? Yo solo tengo uno. Sí, y lo demás en lista de espera. Joder. Macho, ¿cuántos kilómetros te has hecho? Quería estar derrengado. ¿Derrengado? ¿Derrengado nada? Lo que pasa es que estoy economizando las fuerzas para el sprint final. ¿Pero qué sprint? ¿Ni qué coño? Que esto no es el tour. Mira, no me hagas hablar, por favor, que pierdo la concentración en la garganta. Lo que pierdes es el resuello. Ahora no podrías ni soplar una vela, vamos. Estoy pletórico. Ya, sí. Oye, si quieres cambiamos de aparato, ¿eh? Que estés mucho más cómodo y más tranquilito. Y hablar, que tengo que llegar a los cinco kilómetros. Pero, ¿con el tiempo que lleva y todavía no has hecho cinco kilómetros? Joder, macho, tú corres la Vuelta a España y cuando llegas a la meta hasta los de la limpieza se han ido a su casa. Venga, sí. Vamos a cambiar. Claro, que me ha dicho Rubén que cuando se hace ejercicio es conveniente hacerlo sistemáticamente. Pues ahora, venga. Bueno, ¿qué haces? ¿Pero no íbamos a cambiar? Sí. Tú a la bicicleta y yo a la cama. ¿Y tú eres el que pretende ganarme? Venga, joder, no me hagas reír. Ríete, ríete. Que el que ríe el último ríe mejor. Es que tú no te vas a reír ni el último ni el primero. ¡Ay! 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 Santita querida, yo me encomiendo a ti porque te tengo mucha admiración y sobre todo mucha devoción. Deseo fervientemente que aceptes ser mi patrona. Acuérdate de esta pobre pecadora que quiere lo mejor para ella y para su marido. Si decides asistirme en tu inmensa santidad en lo que te pido, yo te prometo en decir unas cuantas jaculatorias en memoria tuya y ponerte unas velas bendecidas. Amén. ¿Qué haces? Cosas. Estabas hablando en voz alta. Claro, para que me oyera. ¿Para que te oyera quién? Una santita a la que quiero mucho y tengo mucha devoción. Ah, ya, últimamente estás muy piadosa, ¿eh? Oye, perdona, yo siempre he sido muy católica y muy buena cristiana. Coño, pues hace un montón de años que no vas a misa. Bueno, porque aprovecho que Dios está en todas partes para rezarle desde aquí sin tener que salir de casa. Vamos, que eres lo que se dice una creyente comodona. Oye, no te metas conmigo, ¿eh? Que siempre te incluyo en mis oraciones. Ah, sí. Rece a quien rece, siempre pido algo para ti. Anda, ¿y qué pides? Cosas. ¿Y qué cosas? Cosas. ¿Y son cosas buenas o cosas malas? Buenas, naturalmente. Anda, pues es la primera noticia que tengo. Uy, lo dices como si te sorprendiera. Mujer comprende que con lo mal que me tratas, es normal que me sorprenda al oír que rezas por mí. Bueno, no te equivoques, Benito, porque el que yo tenga mal carácter y un pronto fuerte, no quiere decir que no te quiera. Ah, ¿eh? Pues lo disimula muy bien, ¿eh? Pero, ¿tú te crees que después de 45 años de vida en común, no te iba a haber cogido un poquito de cariño? No sé, la verdad. Sería una desalmada. Pues no hay nada que me indique, Paca, que me tienes el más mínimo cariño. Porque nunca has sabido descubrir a la esposa sensible y cariñosa que llevo dentro. ¿Eh? Sí, porque en mi corazón siempre ha habido, hay y habrá, un rinconcito muy especial para ti. ¿De verdad? Pues claro, tonto, si es que no te enteras. ¡Hala! ¡Qué pedazo de hembro! ¿Qué te parece? ¿El vestido o tú? ¿Qué tal me sienta? Estupendamente. No, pero soy sincero, ¿eh? No, muy bien, muy bien. No, pero dime lo que piensas de verdad. Coño, que te lo estoy diciendo de verdad, que estás muy bien. ¿No crees que debería perder peso? No. No, 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 no me mientas, ¿eh? Que te lo digo en serio, joder. ¿No se me ve así como gorda? No, se te ve llenita. O sea, gorda. Que no, joder, que estás muy bien. Mira, pues no te creo. Ahora me gustaría saber lo que estás pensando de verdad. Pero, coño, ¿cuántas veces te lo tengo que repetir? No, es que me dices que estoy bien, pero no lo dices con convencimiento, no lo dices entusiasmado. O sea, es que no te creo, Fernando. Estás muy bien. Mira, si estuviese muy bien, me lo dirías de otro modo. Mira, estás sensacional, única, esplendorosa, divina, espectacular, sensacional, fantástica, sexy, exuberante. Mira, Fernando, no te burles, ¿eh? Que yo sé perfectamente cómo estoy. Entonces, ¿para qué me preguntas? Bueno, porque quiero saber tu opinión. Joder, que te lo he dicho que estás muy bien. Mira, ¿sabes por qué sé que me engañas? Verás, ¿a ti te gusta Gema? ¿A qué viene esa pregunta? No, tú contéstame, ¿te gusta Gema, sí o no? Pues claro que me gusta. ¿Ves? Pues entonces no te puedo gustar yo. ¿Por qué no? Porque somos muy diferentes. Joder, sí, es verdad, sois diferente, ¿eh? Pero las dos sois muy atractivas. Cada una en su estilo. Cariño, de pronto me he emocionado con todo lo que estás diciendo. ¿Te puedo dar un beso? ¿Un beso ahora? ¿Para qué? Para demostrarte lo mucho que te quiero. ¿Ves? ¿Ves cómo no puedo desnudar mis sentimientos delante de ti? En cuanto me ablande un poco y me abro, ya quieres abusar de mí. Pero, criatura, si solo te estoy pidiendo un beso. Bueno, ¿y qué viene después del beso? No sé. Yo sí. Después del beso empiezas a meterme mano. Luego me quitas la ropa. A continuación me tiras en la cama. Y seguidamente empiezas a desnudarte tú. Y cuando me quiero dar cuenta, ya estás encima de mí. Pero para acá. Hombre, a ver si es mentira. Coño, lo dices como si fuera un obseso sexual. ¿Y es que no lo eres? Rotundamente no. Pues entonces eres un depravado y un pervertido, que es peor. Pero para casi todo eso que has estado contando, es lo que hacen los matrimonios normales. Ah, no, 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 no. Eso es lo que dices tú. A nuestra edad ya no lo hace nadie. Pero, ¿cómo que no? ¿Tú en las películas alguna vez lo has visto hacer a personas de edad? ¿A que no? ¿Solamente lo hacen los jóvenes? Pero, chica, eso no quiere decir nada. De las amigas que tengo, solo lo hacen dos. Claro, porque las otras dos son viudas. Sí, pero es que las dos que lo hacen no es con su marido. No te vayas a creer. Ah, o sea que tienen relaciones extraconyugales. Las relaciones conyugales nunca son extras. Son malísimas. No, quiero decir que lo hacen fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio, pero dentro de la cama. Bueno, mira, Paca, si quieres saber algo sobre relaciones sexuales de personas mayores, habla con un geriatra. ¿Serás animal? Pero si los geriatras son los médicos de los niños. ¿Pero qué dices, mujer? Esos son los pediatras, pediatras. Un geriatra es un médico que se dedica a gente mayor. Es que yo por edad no tengo que ir a ver a ese señor. Cuando quieras ir tú por algo, yo te acompaño. O sea, que todo este follón lo has organizado porque yo quería darte un beso inocente. ¿Inocente? ¿No era en la boca? Claro que no. Ah, bueno, entonces me lo puedes dar, pero sin intentar ninguna jugarreta. Vale. ¿Te parece lo suficientemente inocente? Ay, sí, pero me has dejado todas las babas. Bueno. Oye, por cierto, ¿cómo se llamaba la santa esa de la que estabas hablando antes? Santa Paula. ¿Santa Paula? ¿Santa Paula? No me suena de nada. Creo que no he oído hablar de ella en la vida. Ay, pues es una santa buenísima. Claro, por eso es santa. Claro, lo mismo que yo. Algún día se darán cuenta de mi adnegada vida y me santificarán. ¿Qué dices? Ya. A mí sí que me van a santificar. Santa Paula, Santa Paula. Pues la verdad es que yo no he oído hablar de ella nunca. Ahora, mira. Aquí tiene la paca esta vida de los santos. Seguro que aquí viene esta Santa Paula. A ver quién es. Ah, Santa, Santa. Santa Paula, Santa Paula. Que esto no es fácil. A ver. Ay, mira. Aquí está. Santa Paula. Es la santa patrona de las viudas. Se quedó viuda a los 32 años al morir su marido, que era un senador romano. Será bruja paca. Ahora comprendo por qué quiere que Santa Paula sea su patrona. Claro, porque lo que le ha pedido es quedarse viuda. Será retorcida y mala. Santa Paula. ¿Sabes cuántos kilos le llevo? ¿A quién? A Gema. Ah, pero no pesáis lo mismo. Oye, Fernando, por favor. No me había dado cuenta, chica, de verdad. Mira, no me tomes por tonta, ¿eh? Joder, es que cuando sacas este tema no sé qué es lo que quieres que te diga. Bueno, pues la verdad. ¿Sabes cuántos kilos le llevo? ¿Seis? Veinticinco. ¡Hostias, veinticinco kilos! Joder, no lo digas así que parecen más todavía. Joder, es que son un huevo kilos para los malos. Bueno, ¿y qué? Yo tengo la constitución más fuerte, soy más alta, yo qué sé. O sea que de ti sacábamos gema y media, qué fuerte. Oye, Fernando, me estás deprimiendo, ¿eh? Pero si has sacado tú el tema. Sí, pero tú me estás hundiendo con tus comentarios. Mira, vamos a zanjar esta discusión. Yo voy a volver a entrar otra vez como si empezáramos de nuevo. No, no, ya es tarde. Ya es tarde porque me habéis llamado gorda. ¿Yo? Hombre, a ver si no. Pero si lo has dicho tú. Pero tú no lo has negado, que es peor. Sí, lo he negado, lo que pasa es que no me crees. Claro que no te creo porque no lo dices con convencimiento. Mira, me voy a batir en retirada porque esto al final de generan discusión. Ya estamos discutiendo. Pero como dos no discuten si yo no quiero, pues me retiro de estos aposentos por prudencia. Y que conste que está muy bien. Eso ahora no, eso antes. ¡Que me parió! No. Yo, verdad, que estoy muy bien. Este es como de mentira. Yo me levanto a tomarme un café y a tomarme una aspirina porque me estalla la cabeza y él llega de hacer deporte a las... deben de ser las ocho menos cuarto de la mañana. Rubén es como un chute de vida. ¿Cómo no voy a imaginarme lo que puede ser vivir con él? Mírale, si parece un anunciante de esos de teletienda que te venden cacharros que no sirven para nada. Seguro que tiene truco. Pero a este le descubro yo sus miserias como me llamo Gema. Que para algo soy periodista. Para eso y para quedarme tranquila, que ya me vale. Te quiero, táxeme y aquí podemos hacer esa bola, ¿no? Te quiero, hasta en mi, se he hecho, chao, chao. Gemita, qué madrugadora. ¿Y me lo dices tú, que vienes de la calle? Sí, es que me he hecho basurero para sacarme un sobresueldo. Ah, ¿y qué pasa? ¿Que vas medio desnudo porque así te pagan más? ¿O es que esperas encontrarte alguna piling y que vuelva a casa de recogida? Qué buena idea. Mañana mismo pregunto dónde trabajan, porque hace un tiempo que no me he comido un churro. Será una rosca. De eso tampoco. Bueno, pues será porque no quieres. Es que estas cosas tienen mucha grasa. ¿Y no sales con nadie? Sí, en el gimnasio se conoce mucha gente. ¿Y dónde vas? ¿Con ellos o con ellas? Al cine o a comer o incluso vamos a otros gimnasios. ¡Qué excitante! Tu vida es pura aventura, ¿eh? Del cine vas a casa, de casa vas al gimnasio, del gimnasio vas al basurero. Bueno, pero es que para ser periodista y ser novia de Gonzalo no todos estamos preparados. No te cachondes que yo soy una mujer completamente feliz. Lo de la mujer lo tengo claro. Lo de feliz tengo mis dudas. No me provoques. O sea, ¿tú te puedes reír de mí y yo de ti no? No me río. Lo que pasa es que te veo llegar solo de correr, luego te metes en la habitación a darle las pesas y luego te vas al gimnasio a seguir sudando. Así que me parece que te pasas la vida pringado en todos los sentidos. El deporte me encanta. Mi trabajo es un placer. Y durante el día hay muchas horas que tú no sabes lo que estoy haciendo. No, pero me lo imagino. Sí, pues lo pasarás fatal. ¿Yo? ¿Por qué? Por nada, por nada. ¿Te apetece algo comer? No, gracias. Me he levantado porque me dolía la cabeza. ¿Lo ves? Es solo que tienen las vidas intensas, que te acaba doliendo todo. Estás graciosito esta mañana, ¿eh? Perdona, perdona. No quería hacer bromas de dolor de tu cabeza, pero creo que no estás haciendo una vida sana. Me encanta la cama. No madrugaría por irme a correr por nada del mundo y practico una hora de aeróbic tres veces por semana. ¿Es eso suficiente, doctor? Si tienes una dieta sana, no tienes estrés y tu compañero no te da problemas, es casi perfecto. Vivir en pareja tiene ventajas inconvenientes, pero siempre es mejor que vivir solo. ¿Ah, sí? Pero no es español el dicho que dice ¿Es mejor estar solo que jodido y mal acompañado? Sí, y ese otro de Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Ah, por eso siempre me insistes que eres tan feliz. No, es que lo soy. Pues no sabes lo que me alegro, aunque me jode un poco. ¿Cómo? Es que tenía algo que proponerte, pero como eres tan feliz, esperaré a que Gonzalo se traiga a su madre para vivir aquí o que te echen de la tele. Bueno, no que te lo deseo, pero por si acaso. Y me voy a luchar. ¡Eh, tú, no me dejes así! ¡Eh, tú, no me dejes así! Una, dos, tres, y contracción. Una, dos, tres, tableta de chocolate. Una, dos, tres, pelvis, pelvis, cadera, cadera, movimientos, sexy. Sí, ay. Fernando. Alias Mister Olimpia, cariño. ¿Qué pasa? ¿Que ahora te voy a tener que llamar de usted? No, 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 preciosa. Estás hablando con el próximo hombre diez del edificio. Fernando, ¿tú sabes la hora que es? Mira, cuando te estás partiendo la pana para ponérse de un cuerpo de escándalo, el horario no cuenta. Pelvis, pelvis, cadera, cadera. Mira, cuando te despiertas una hora antes de tener que levantarte para verte vestido de Mister Prope venido a menos, ¿se me pone una mala leche? La mala leche ya la tienes puesta, cariño. Deberías aplaudirme. Por hacer el ridículo, por quitarme el sueño, por ir disfrazado como una carroza del orgullo gay. ¿A ti no se te hace la boca mantequilla cuando me se arruben en pelotas? Sí, y se me saltan los empastes, pero como no le voy a ver nunca desnudo, no tienes de qué preocuparte. Ahora, si quieres hacer el indio, te das de brea, te metes en un gallinero y sale disfrazado de la gallina caponata. ¡Pero por Dios santísimo, déjame dormir! ¿Eres? Eres la reencarnación de tu puñetera madre. Fernando, ¿pero qué dice si mamá no se ha muerto? Pero yo sí. Bueno, ¿y no te podrías morir una horita más tarde, cariño mío? Si es que yo dormida en la clínica no rindo. Yo me suicido, yo me suicido. Me tiro por la ventana. Me tiro a Gema, me tiro a tu madre, a un vertedero. Yo no quiero seguir viviendo así. Vale, vale, cálmate ya, tranquilízate. Ya no soy un hombre. No, ¿entonces qué eres? Soy el desperdicio de una molleja. Ay, Dios mío, Fernando, que me estás empezando a preocupar. Me has insultado. Me has llamado gallina, me has llamado gay, me has llamado indio ridículo y caponato. Has pisoteado mi dignidad en el peor momento de mi vida. Ay, cariño, lo siento mucho, pero si es que me has despertado. Y encima te veo así vestido de fosforito si es que estás para darte dos tiros. Reconócelo. Cada día me gusto más. ¿Me estaré haciendo lesbiana? ¿Estás ahí? No abrimos esa a las once. Somos funcionarios. ¿Por quién pregunta? Por la más simpática y cachonda de las caseras. Atiende por el nombre de Paca. Este jodido checo me ha tomado por una perra. Perdone, a ver más alto, porque no lo he entendido. Paca, soy yo, Rubén. ¿Podemos hablar un momento? Espera. Espera que me ponga algo encima, que estoy completamente desnuda y no quiero que te dé un yuyu al verme. Definitivamente no soy lesbiana, porque este solo con oírle me pone todos los chakras en rompan filas. Pero, pero ¿por qué habré dicho esa gilipollez si yo no sé lo que son chakras ni por qué rompen filas? No quiero molestarte, puedo volver luego. Ya te abro, ansioso. Las mujeres para ciertas cosas necesitamos tiempo. Perdona, no quería interrumpirte. ¿Lo veis? Si fuera Benito al verme con mi mascarilla, habría dado un grito o se habría escorromoñado de risa. Y este aboris, ni ha pestañeado. Hola, guapo. Si vienes a pedirme algo pecaminoso, la respuesta es sí. ¿Cómo, cuándo y quién pone la cama? ¿Qué es pecaminoso? Pues algo cochino, marrano, excitante. Ah, no sé. Solamente quería preguntarte si podría poner unas espalderas en mi cuarto. ¿Espalderas? Sí, hay una madera para hacer ejercicio. ¿Maderas? Verás, te explico. Es un aparato que clavas en la pared y luego tú te agarras a las maderas. Ay, hijo, por Dios. ¿Pero cómo se te mueven los bultos? Cuidado, no te vayas a hacer daño. Y una vez apoyado, haces de todo. ¿Guarradas también? No me hagas reír que pierdo la fuerza. No, por favor. No pierdas la fuerza. Que eso te devalúa. Es que el aparato tiene que ir muy bien pegado a la pared. Y si pegas el cacharro a la pared, yo cómo me divierto. ¿Es que quieres usarlo? Yo y toda la casa. ¿Y no te parece mejor empezar por algo más sencillo? Llevo 45 años casada con Benito, que es más simple que el mecanismo de un chupete. ¿En esa birria? Yo soy una experta. Eso no lo pillo. Que yo necesito emociones fuertes. Pues nada, yo me hago tu entrenador personal. Eso quería oír. Entonces, puedo instalar las espalderas. Puedes instalar lo que quieras. Macizorro. Gracias, Paquita. Eres una tía cojonura. De ilusión también se vive. Y ese ejemplar es un regalo para la vista. Mira, yo solo quiero que vuelvas a quererme. Pero si yo te quiero. Y a considerarme un hombre. Pero si también te considero. Y a desearme como si fuera el último macho sobre la tierra. Bueno, pero es... Bueno, para eso necesito un poco más de imaginación. A ver, me siento, desde que estoy sin nómina, como un jardín sin flores. Como un atausin muerto. Como un preservativo con gotera. Mira, Fernando, deja de decir paridas, que me pone de los nervios. Solo soy un estorbo para ti. No, 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 no. Eso no es verdad. ¡Cúlámelo! A ver, cuando me despiertas eres como un dolor de ovarios. O sea que para ti soy una regla. Ay, la madre que... Mira, Fernando, es que no sé qué es lo que te pasa. Pues que te quiero, que te necesito y que te deseo. Ay, Fernando, cariño, yo a ti también. ¿Y entonces qué nos pasa? ¿Cómo? ¿Individual o colectivamente? Como pareja. A mí nada. ¿Lo ves? Tú nada, yo nada y entre los dos una cagada. Vamos a ver, Fernando, yo no entiendo este drama que me estás montando que tiene que ver con verte vestido como un arquero tercer mundista. No llores más. ¡Cállate! ¿Qué, qué, qué, qué vas a despertar a toda la casa? ¿Lo ves? ¿Te interesa más la casa aquella? Mira, menos mal que no hemos tenido hijos. ¿Me vas a pedir el divorcio? ¿Me vas a pedir el divorcio? ¿Qué no, cariño? No, ven, ven. Ven aquí con mami, ven. Ven aquí, mi amor, ahí. A ver. Sé que te gusta Rubén. Sí, cariño, claro que me gusta Rubén. Y también me gustan los coches deportivos y las películas de acción y las joyas caras y el caviar. Pero mira, me conformo con Belén Esteban, con ir al autobús, al trabajo y con bisutería de los chinos. Esto va a cambiar. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Porque tengo idea o un plan para darle un giro a nuestra vida. Así, pues cuéntaselo al gobierno a ver si también le da la vuelta a España. Lo primero es ponerme como Rubén. ¿Sí? ¿Qué te vas a hacer? ¿Un trasplante de piernas? Porque lo de la estatura con un aborizante no se cura, ¿eh? Ahora más, lo importante es la calidad, no la cantidad. Bueno, cariño, pues mira, simplemente patentando esa frase o te dan el Nobel o te dan cuatro leches, pero algo te dan. Coño, coño, esto ya es pillaje. Joder, es que no sacan el dinero por todos los lados. Multas, tasas, impuestos. Joder, qué apetito de dinero. Es que... ¡Ah! Joder, paca, mira que te lo tengo dicho, hombre. Que cuando te disfraces de koala momificado me avise. Es que hoy no he tomado el Sintrón. ¿Eh? Tenemos que tener una charla financiera, ¿eh? ¿Eh? Vamos a ver, ¿tú has aparcado en doble fila? ¿Has desayunado garras o se te está reblandeciendo el cerebro? Es que me ha llegado una multa. Eso es por feo o por desagradable. Y he oído en la tele que os van a prohibir. ¿A los conductores? A los gilipollas, imbécil. ¿Pero tú no sabes que yo no tengo carnet? No, no lo tienes, pero conduces cuando te da la gana. Pero a mí no me multan, bobo. Pero no ves que no me conocen de nada. Bueno, vale, vale. Vamos a dejar la discusión, paca, porque de verdad contigo es enloquecerse. Bueno, ¿me puedo afeitar? ¿Eh? Pero bueno, ¿pero qué coño haces? ¿Y por qué crees que me he puesto mis mejores galas y me he dado esa mascarilla carísima? Pues seguro que para cortarme la digestión del desayuno. Imbécil, ya no te meto en el panteón familiar. ¿Pero qué dices, paca? Si nosotros no tenemos de eso. Ni de eso ni de nada. Pero no importa, porque me voy a hacer rica y famosa. ¿Rica? No sé. Pero desde luego si te das una vuelta por el centro con esa pinta, vas a salir hasta en la hoja parroquial. ¿Tú te acuerdas de Gloria Samson en el crepúsculo de los dioses? No, de lo que me acuerdo es de la mula Francis en las carreras. Por favor, Flor Estrugen, un soflat. Vamos a ver, paca, ¿tú quieres que llame primero a los bomberos, a la Guardia Civil, al manicomio o al Fon Estrugen ese? Ay, Dios mío, qué lástima, habréme casado con un tío más vasto que la lija del cuatro. A ver. ¿Qué haces, cretiño? Inmortalizar el crepúsculo de los sapos. Dame eso. Ni de coña, vamos. Pero, 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 ¿no ves que estoy sin maquillaje y sin tacones? Sí, claro. Pero de la faja y de la camisa de fuerza no hablamos, ¿no? Tú te lo pierdes. ¿Ah, sí? ¿El qué? Con lo que voy a ganar, pensaba meterte en una residencia de lujo que ponen empapadores digitales. ¿Empapadores digitales? Sí, y que se puede jugar a la petanca por internet con viejos de las novias segovina. No, 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 yo no soy de petanca. Lo mío son los bolos. Pues ahora te meteré en un contenedor para desechos inorgánicos. Ay, pues fíjate qué pena más grande me da. El que ríe el último quiere decir que ha incinerado al otro. Vale. Oye, ¿de dónde vas a sacar todo ese dinero que vas a ganar? Soy finalista. ¿Finalista en qué? Voy a hacer una comedia musical y haremos una gira por el mundo entero. Y cuando ya nos haya visto todo el mundo, haremos la película. Ya, ¿y qué musical va a ser ese? ¿Moby Dick? ¿Goxi la ataca de nuevo? ¿O la grandecita Frankenstein? Grosero. Te voy a tener con las ganas de saberlo hasta que estrenemos. ¿De saber el qué? ¿El papel que me van a dar? Anda, pero si ese ya le sé. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? El papel higiénico. Pero no te preocupes, que si no te dan el suficiente, yo te llevaré unos clines. Tú lo has querido. ¿Qué vas a hacer? Gracias. El koala sintético. Mira cómo me ha puesto. ¿Quién es? Shh. ¿Quién? Rubén. Soy yo. ¿Quieres dejar de gritar? Que te van a escuchar en todo el edificio. ¿Ha pasado algo? ¿Por qué hablas tan bajito? Porque Gonzalo está en la cama y como se despierte y no me ve a su lado va a empezar a buscarme por toda la casa. Ah, ¿es que vamos a hacer el amor? Por supuesto que no. Entonces no entiendo por qué tanto misterio. Espera un momento. Diana, ¿qué es Paca, la dueña de pensión que dice que tengo ya hecho el desayuno? Sí, me trata como una madre. ¿Qué? ¿A Ibiza? Me parece genial. ¿Y dónde tienes la casa? ¿En la playa o en el interior? ¿En un acantilado? Bueno, no me digas más que me salen hasta aletas. A ver si consigo unos días libres y nos vamos. Venga, un besito, mi amor. Sí que es madrugadora la tal Diana. Sí, y muy deportista. Corre todas las mañanas de una hora, como yo. Almas gemelas. Y cuerpos potentes. ¿Qué querías? Es que con tus gritos y lo demás se me ha ido un poco la olla. Pues relájate un poquito y ya verás cómo te vuelve la olla. En realidad no sé muy bien qué estoy haciendo aquí. Pues perder la olla, ¿no? Muy gracioso. Pero la verdad es que no me parece nada decente que estés jugando conmigo, Rubén. ¿Jugar a qué? Si el único juego español que conozco es el parchís. Ay, déjate de chistes. ¿Qué me querías decir antes? Dándome a entender no sé qué en la cocina. ¿Dar a entender? Sí, me has dicho que me ibas a proponer no sé qué, pero que esperarías a que fuese menos feliz. Ah, sí, pero no es nada importante. Mira, Rubén, yo no soy cotilla, pero soy mujer y periodista. Y me parece una maricónada eso de tirar la piedra y esconder la mano. ¿Te han tirado una piedra? Dime quién has sido. Ir alanco el brazo. Y verás dónde le meto la mano por más que la esconda. Fíjate, 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 fíjate. ¿En qué? Joder, Paloma, como enfermera debería saberlo. ¿Que tienes el pezón izquierdo en su sitio? Pues sí, diagnóstico positivo. ¿De verdad no notas nada? Ay, Fernando, por Dios, es que tengo muchísimo sueño encima. Hoy me espera un día de perros en la clínica. Mira, taquicardias, arritmias, fibrilaciones y un soplo. Joroba, pero si te lo sabes todo de maravilla, te voy a tener que llevar de sustituto. ¿Tú no sabes que un macho herido se puede morir de amor? Sí, pero son los pingüinos, porque somos monógamos. Claro, por eso deben ser que les llaman pájaros bobos. Sí, quizás. Pues yo debo ser un pingüino, pero a lo bestia. ¿Qué pasa, tan bobo te consideras? No, me considero desesperado, enamorado y frustrado. Oye, si tienes que decirme algo, dímelo ya sin rodeos, ¿eh? Venga. Joder, más claro que quieres que te lo diga. No, que me lo largues con todas sus palabras, ¿eh? Porque mira, entre lo nerviosa que me estoy poniendo con el cansancio y el come-come que tengo, es que soy capaz de hacer una barbaridad, ¿eh? Que estoy enamorado como un perro, joder, ¿cómo quieres que te lo diga? ¿Qué? Como lo oyes. ¿Y me lo dices tan tranquilo? ¿Tan tranquilo? ¿Y diciéndote que me estoy muriendo a chorro? ¿Desde cuándo? Sobre todo desde que llegamos aquí. Pero tú eres un canalla, hombre. Tú eres un perro, un perro, un sinvergüenza, un canalla con penta. ¡Ares lo peor! A ver, ¿y la conozco? ¿A quién? ¡A la zorra! ¿A qué zorra? ¿A la de las uvas? Mira, sí, eso. Ríete encima, haz leña del árbol caído. Eso, ensáñate con un corazón partido. ¿Yo? Mira, Fernando. Abandona ahora mismo esta casa, por favor. Voy a... Voy a ver si pago el alquiler a tu madre en lo que recapacita. Una no es nunca completamente feliz. Y menos si te tiran piedras. Deja eso ya, que era solo un dicho. Ah, menos mal, porque ya me habías puesto de mala leche. ¿Qué me querías proponer? De cualquier manera tendría que esperar, porque Diana me está pidiendo que le busque un hueco. ¿Que le busques un hueco? La verdad que hace tiempo que me lo está pidiendo. ¿Y por qué no se lo buscas? Porque ella prefiere en fin de semana. Ah, claro, claro, me parece lógico. Es que los fines de semana es cuando más tiempo se tiene para buscar hueco. Sí, pero es que yo cuando tengo los mejores clientes es precisamente viernes, sabay y domingo, porque con el sueldo en el monitor no me llega. Ah, ya entiendo. Ganas más los fines de semana buscando huecos, ¿no? No, a mis clientes ya se los tengo buscado. Claro, claro, es que a ellos solo tienes que... Entrenarlos. Son ejecutivos que me contratan como entrenador personal y no pueden durante la semana. Pues nada, que se fastidie Diana que el trabajo es lo primero. Desgraciadamente es así. Sí, su hueco puede esperar. Pero de todos modos ya lo tengo solucionado. Vaya por Dios. Es que en España no tenéis muy bien montados para estar de vacaciones. Y voy a aprovechar uno de los mil puentes que tenéis aquí para ir a Ibiza con ella, que no la conozco. ¿No la conoces y te vas con ella a Ibiza? No conozco Ibiza. A ella sí, tiene mucho. Ah, ¿y me puedes explicar qué tengo yo que ver con esa guarrilla? ¿Guardía? No, qué va. Si es una chica muy limpia. Se pasa la vida en la ducha. ¿No ves que hace mucho deporte? Mira, mejor para ella. Si no me vas a decir qué me querías proponer antes, mejor me vuelvo a la cama, que me sigue doliendo la cabeza. Yo tengo aspirinas americanas. Y yo chorizo de cantimpalo. No me digas más. El chorizo se digiere fatal, por eso te duele la cabeza. Bah. Dios, escóndeme, escóndeme, que no tengo la cabeza para brujas. Pero si es tu novio. Ya sé que es mi novio, no le oyes la voz. Yo, y hasta los lagunes del Congreso. Pues eso, viene cabreado. Rubén, sé que estás ahí. Abre o tira la puerta abajo. Escóndeme y te debo una. Vale, un beso y no me debes ninguna. ¿Abre eso qué? Chantaquista. Si lo hago por tu cabeza. ¿Dónde está Gemma? Creo que se ha ido a ver al Cristo de Merion a Selly para pedirle que dejas de ser tan coñazo. Hoy entra en la una, es que hoy me toca quirófano. Ah, hoy te toca meneo con el cirujano. ¿Qué dice tu madre de Gemma? Que es una guarrilla, que ha entrado en televisión haciendo marranadas, que si sigo con ella nunca voy a terminar la carrera y que en cuanto encuentre a alguien mejor, pues me va a dar la patada en el culo. Mamá, él me quiere. Además, las mujeres tenemos un sexto sentido para esas cosas. ¿Las mujeres? ¿Y yo qué soy? Un diplodocus. ¿Juchita o mariflor? Las dos. Si son gemelas, además son las dos horrorosas. Joder, pues entonces su madre se debió quedar en la gloria. No, la madre murió en el parto. Ah, o se la cargó el ginecólogo para que no tuviera más. ¿Entonces por fin no eres gay? Solo martes, jueves y sábados. Ah, ¿y lunes, miércoles y viernes? Me tiro todo lo que se menea. Y el domingo a descansar, como Dios. Porque los hombres solo lloran cuando pierde su equipo. ¿O no has visto cómo están los pantanos en Madrid? No, yo no, pero es que tú tampoco. Por muy maravillosa que te parezca una mujer, no es inteligente vivir agobiándola todo el tiempo porque te acabará mandándote al carajo. ¿Tú crees? Mamá, ¿te encuentras bien? Estaría mejor viuda, pero sabré sufrir en silencio. Sí, como si tuvieras una macrohemorroide. Viniste anoche diciéndome que estás locamente enamorada de mí, que Gemma era un coñazo. Yo te dije que lo nuestro era un amor imposible y duraste entre suicidarte o quedarte dormido con una foca preñada. Y es lo que hiciste. Yo creo que deberías de intentar hacerte un encefalograma. A ver si te da plano, ¿no? No vaya a ser que tengamos que buscar un donante. ¿Eh? ¿Te has liado con mi madre? ¿Qué dices? ¡Por Dios! Vamos, antes me la corto y la tiro al cocido. Dios mío, que solo se quedan los muertos. Joder, paca, vaya recibimiento, ¿eh? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es sandunga, cachondeo y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, ¡oh, Macarena! Antes de casarnos, te prometo que hago hasta la primera comunión vestirlo de marinerito. Casarme yo contigo ni en la peor de mis pesadillas. Eso ya lo veremos.